Kosami, líderes en soluciones financieras. Las ganas que teníamos, las ansias de querer anotar, de querer ganar, creo que nos pesaron un poco. Creo que había que darle más tranquilidad al balón, más movimiento, más toque, pero el equipo es muy ofensivo acá de local, pero eso creo que nos está pasando. A la hora de ir ganando, darle más tranquilidad al balón. Que es muy importante para poder defenderse Wilson, y usted lo mencionaba. Bueno, ahora se trabajó bien en este partido, se quedan los tres puntos, contundencia, y ahí están los tres puntos para ustedes, y como decía, estar dentro de los primeros. Sí, así es, lo vital ahorita era sumar de a tres, creo que el resultado era lo de menos. Lo que teníamos que hacer hoy era ganar sí o sí, y creo que se logró la victoria. Ahora creo que el equipo está para más, estamos invictos y esperamos seguir en Dios hasta los partidos que se pueda, que no perdamos, ¿verdad? Creo que estamos endeudados con la afición y en lo personal. Hoy demostramos que hicimos un buen fútbol, siempre lo rescatable es el resultado. Gracias a Dios, hemos trabajado bien en lo personal, en lo colectivo, y hoy se dieron dos goles donde me da tranquilidad porque he trabajado, y el fútbol da revancha, entonces me quedo satisfecho y contento por el resultado. Era necesario ganar, queríamos dar un paso importante, que era regalar una sonrisa a la afición, y hoy lo conseguimos. Es importantísimo definitivamente, Carlos, y cuando se tiene la contundencia como la de hoy, pues se marca la diferencia. Sí, creo que fue importante la determinación de cómo terminamos el partido, más allá de los dos goles. Pues siempre he trabajado en lo personal y me ha dado resultados. Hoy dos anotaciones, que la primera jornada estaba endeudado con la afición, conmigo mismo, pero siempre lo rescatable es el resultado. Entonces hay que seguir trabajando, esto apenas empieza, y esperamos que sigamos así. Sí, importantísimo para nosotros, sumar de a trece, estamos con nuestra gente, la verdad que destacar el esfuerzo de cada uno de los compañeros, siempre buscando la victoria. Que es importantísima definitivamente, Edwin. Bueno, por ratos me parece que se pierde un poco el control del partido. ¿A qué se debió, Edwin? Sí, yo creo que tuvimos que manejar un poquito mejor la pelota cuando íbamos ganando. Creo que nos desesperamos, siempre queremos buscar el gol, y a veces tomamos malas decisiones, y pues nos toca sufrir en el contragolpe. Y pues no, ahora toca disfrutar de la victoria y durante la semana ir corrigiendo lo que hicimos mal. Para el próximo domingo no cometer los mismos errores y poder anotar y que no nos anoten. En el gol de ese remate de Carlos Camiani en el tiro libre y arranca usted a velocidad, ¿y la termina ganando en la reacción al arquero y a un defensa que intentó llegar? Sí, nunca, nunca hay que dar una pelota por perdida. Yo sabía que Camiani a los tiros libres le pega bastante fuerte, sabía que se le podía complicar al portero, y justamente pues me quedó el rebote, y pues nunca perdí la vista de la pelota, y gracias a Dios pues se me dio para anotar. Trabajé durante 12 años en una venta de repuestos para diferentes empresas. Me casé muy joven, y lo que ganaba no me alcanzaba. Soñaba sacar a mi familia adelante, pero la situación era muy difícil. Llegué al punto de pensar en irme a los Estados Unidos. Recordé las palabras de mi madre cuando aún vivía y me decía, hijo, en este país se puede progresar. Mi madre me dejó un terrenito y pensé que yo podía tener mi propio negocio y salir adelante. Me propuse poner mi propio negocio. Al comienzo fue difícil, pero con los préstamos de Kusami pude salir adelante. Lo que más me gusta es que cuando vendía bastante, podía adelantar mi préstamo sin que me cobraran de más, y mi cuota bajaba mes a mes. Hoy en día ya tengo mi propio negocio, y ahora quiero empezar a construir mi casa, gracias a los préstamos que obtuve en Kusami. El Código del 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 Código del